...que nos cuente más acerca de la investigación de este guión de terror que a alguien que hace películas por ahí no se le hubiera ocurrido ser tan creativo para contar la historia, Ignacio. Sí, Luis, hay varios elementos importantes para analizar. El primero y fundamental, los cuerpos tuvieron contacto. Acá se produjo lo que se llama el principio de transferencia. ¿Qué significa esto? Que dentro de esa casa hubo una pelea. Hubo un ataque que se desarrolló por varias habitaciones hasta que finalmente se produce el golpe de muerte y luego intentan descartar el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque el cuerpo de él, esto confirmado por los médicos legistas, tiene heridas de ataque, es decir, él atacó y tiene heridas de defensa, es decir, alguien se defendió de su ataque y generó heridas en el cuerpo de este hombre. Tiene golpes, tiene agarres y tiene rascunios. El golpe de muerte para la víctima fue una mancuerna. De hecho, a pesar de la maniobra que él hizo posteriormente, se pudo observar perfectamente el golpe en la cabeza de la joven. Usó un cuchillo de cocina para generar la maniobra que todavía no fue encontrado. Es decir, todos los cuchillos que había, porque este es un criminal desorganizado, muy precario, se llevaron a la morgue para analizar y lo va a hacer el cuerpo médico forense para determinar, según el tipo de filo de los cuchillos que había en el lugar, cuál es el arma homicida. Eso se descubre con total facilidad. Cuando hablas de la maniobra, ¿de qué hablas? Del intento de esconder el resultado del delito, digamos. Claro, el descuartizamiento. Es decir, cuando se produce una maniobra de estas características en criminalística, ¿qué significa? Vos tenés un elemento acá, ese elemento te compromete seriamente, por lo tanto, intentás dividir ese cuerpo y generar una maniobra de división y de fraccionamiento para evitar la llegada de los investigadores. A ver, hay otro tema también, que es la escena primaria del crimen. La escena primaria es todo, es toda la casa. La casa es una casa tipo italiana, que en el piso superior, en el primer piso, que tiene tres metros por cinco, hay una especie de terraza que está cerrada, que tiene solamente una puerta para entrar y que tiene una chimenea. Bueno, en ese lugar es donde este hombre prendió la parrilla y utilizó una bandeja de 60 centímetros de tipo panadería, que es el elemento más importante para los investigadores, porque ahí van a trabajar los peritos que hacen las pericias químicas. Es decir, utilizó esa bandeja. Otro tema que demuestra que no estamos frente a delincuentes profesionales. El lugar estaba limpio. Lo habían limpiado parcialmente, porque había otros lugares donde había manchas, manchas hemáticas, que es sangre, y otros elementos más. Lo habían limpiado con lampazos, habían usado escobas y habían usado elementos corrosivos. ¿Por qué marcó esto? Porque los investigadores creen que él es el homicida y que alguien lo ayudó en los actos posteriores a limpiar. Por eso los padres están involucrados. Por eso los padres están involucrados, pero desde el punto de vista penal, hay que ver si los padres son partícipes primarios, partícipes secundarios, pero no se los puede acusar de ser encubridores. Menos aún de un encubrimiento agravado por el vínculo que tienen. Están eximidos por la ley. Exactamente. No hay encubrimiento. No hay encubrimiento, no existe esa figura. Y acá viene otro tema interesante. Las cámaras de seguridad, que nosotros las tenemos. La chica entra, la víctima, a las 17.27 del viernes, que es esta imagen que estamos viendo. Ella va dentro de la habitualidad. Esto lo hacía todas las tardes. Ahora les voy a contar algo al final. Ella hacía esto todas las tardes. Miren cómo va paseando el perro. El perro es un pú. Va a llegar a la casa de él. La puerta se va a abrir. Esa apertura de puerta no es casual. Eso estaba pautado. Evidentemente habían hablado por teléfono. Habían acordado un horario. Algo habían pautado previamente. Y eso era habitual. Era habitual. Ahí está la clave de la investigación. Dijo Luis, habitual. Ahora al final les voy a contar algo. Se abre la puerta. Él se acerca. Le da un beso. Y entran a la casa. ¿Qué pasa? De ahí en adelante. Vamos al reloj. Vamos al reloj. Miren el reloj. El reloj empieza a correr. Empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr. La primera salida de él es a las 23.34 de la noche. Miren lo que pasa. Lleva bolsas. Las bolsas son de distintos tamaños. ¿Qué lleva ahí adentro? ¿Ustedes vieron algún tipo de mancha en la bolsa o la bolsa está limpia? Elemento fundamental. ¿Cuál es la proporción de la bolsa? ¿Qué se puede trasladar ahí? Esta imagen es clave. Vamos a la segunda. Vuelve a entrar a la casa y sale a las 0.40, también trasladando bolsas. Vuelve a entrar a la casa y vuelve a salir a las 2.49 de la madrugada. Es decir, ¿salió una, salió dos, salió tres? ¿Ahora es la última vez? No. La cuarta vez que sale fue a las 5.21 de la madrugada. ¿Y sabe con qué sale? Sale con el perro. ¿Qué estuvo haciendo entre las 23.34 y las 5.21 de la madrugada? ¿Se dan cuenta si observamos al reloj? Son 5, 6 horas y pico de maniobras de encubrimiento. ¿De qué? De Descarte. ¿Por qué digo Descarte? Por lo siguiente. En la calle Belgrano y Coleta descubren algo muy importante. En una vereda estaba tirada la mancuerna, que es gris y de hierro cromado. Esa mancuerna es el arma homicida. ¿Por qué? Porque al revisar los médicos legistas dijeron, a esta persona la asesinaron con un objeto romo, que no tiene filo, pero que es muy contundente y que generó una maniobra de un golpe en seco, que genera un daño con una fractura de cráneo mortal, la mancuerna. Sigo a la vuelta de ese lugar, en un terreno baldío, miren si este tipo, qué personalidad, ¿no? En ese terreno baldío duermen los crotos, la gente que vive en la calle. ¿Qué mejor que ponerle elementos en el lugar donde duermen los crotos? ¿Por qué? Y porque los van a acusar a ellos. En ese lugar donde duermen los crotos, la gente indigente, la gente de la calle, estaba la ropa de la chica, las zapatillas, y hasta estaba la soga, la soga, el collar con el que llevaba la chica al perro. Me estoy olvidando de algo. Miren, les voy a decir... Este tema era habitual, dijiste vos. Sí. El criminal fue improvisado, todo lo que pasó fue improvisado. Quiere decir que esta habitualidad no hacía prever este desenlace. ¿Qué pasó? Exactamente. Les cuento la trama y después vamos a ir a los posteos de redes sociales porque en esos posteos marca pincelazos de su personalidad. A ver. Miren la trama. Lo que están investigando es lo siguiente. En todas las investigaciones criminales se investiga a la víctima. La investigación criminal siempre arranca por círculos como el que yo estoy haciendo con mi mano. Y se van abriendo los círculos. El círculo más primario es la pareja, la familia, los amigos íntimos. El otro círculo más grande son los amigos no tan íntimos, compañeros de trabajo, gimnasio, etc. Y así se va abriendo el círculo. Pero en este círculo chiquitito que está acá, ya los investigadores, en este círculo tan pequeño, los investigadores ya encontraron algo. Ella estaba separada del papá de su hija de 15 años que es el que de hecho, con la nena, cuando llegan luego de una visita padre e hija, sospechan que la madre no estaba en la casa y que se había roto esa rutina. Y empiezan a buscarla, empiezan a llamar a los familiares, a los amigos, llaman a la policía, salen a buscarla por el barrio, gritaban, Poncho, 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 que era el nombre del perro. Pero acá hay algo. Ella estaba separada del papá de su nena de 15 años, estaba conviviendo con un hombre de 38 años. Pero acá los investigadores ya comprobaron de que había algún tipo de relación con el chico de 24 años y que se generaban encuentros y que lo que sospechan es que esos encuentros se producían a la tarde cuando ella salía a pasear el perro. Entonces, en todas las investigaciones criminales se investigan varias cosas. La ocasión, la oportunidad y el motivo. La ocasión, esto para los investigadores era algo habitual. La oportunidad fue ese día porque la puerta se abrió y ella entró al lugar. Ahora el motivo, ¿qué fue lo que ocurrió esa tarde que desencadenó ese conflicto que terminó en esto? Lo que yo estoy diciendo justifica semejante crimen, justifica la acción de un femicida, de un criminal insoportable hasta para los psicólogos y psiquiatras que lo van a tener que entrevistar? No. Esto lo complica y mucho. Por eso, como bien dijo Alan, reseteó el teléfono celular, desconectó las redes sociales, pero como siempre les digo, todo eso se puede reconstruir. y ahora se va a reconstruir desde el teléfono celular de ella y de cámaras de seguridad de días anteriores. ¿Qué encontraste en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, como les decía, hay pincelazos. Lo que uno escribe en las redes sociales dice mucho de uno. Miren esto. 2018, vamos de manera retrospectiva. ¿Qué onda que desaparecen mujeres todos los días? ¿Qué mierda vivir así, loco? ¿Qué tienen en la cabeza? Merecen morir todos estos hijos de Pep. Esto demuestra que él ya tenía algo. Mamá lo lamento, pero siéntase orgullosa, soy como el cemento. Palabras, ¿no? Tremendas. Palabras, 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 que luego analizados por los especialistas, sobre todo por aquellos psicólogos y psiquiatras que trabajan en la perfilación criminal va a decir mucho. Miren, les doy la noticia de último momento. Lo voy a confirmar acá con el celular. En este momento están siendo indagados. ¿Qué es lo que sospecha la investigación? La investigación lo que dice es que este hombre, sigo mirando el celular porque estoy en contacto directo con uno de los investigadores, lo que sospecha de la investigación es que este hombre actuó solo, Luis. Actuó solo. ¿Y los padres? Actuó solo. Los padres, el padre sufrió un ACV, por lo tanto es un hombre que no puede trasladar peso, no puede hacer determinadas actividades, pero la madre sí lo puede hacer. Entonces, la fiscal Ana Laura Brizuela, que es una fiscal con experiencia de ahí de Campana, ahora tiene el desafío y calculo que va a esperar los informes periciales, sobre todo los complementarios del estudio de la escena del crimen, para comprobarlo. ¿Él la asesinó? Sí. ¿Qué rol tuvieron los padres? Es un crimen intramuros, es decir, esto no se desarrolló afuera, no hubo testigo, fue de las paredes y de las puertas hacia adentro. Así que ahora hay que trabajar y estudiar la escena primaria porque, como siempre decimos, los cuerpos, las escenas, hablan. Vamos a seguir con este tema.